Buenos días, estamos en la construcción de Yalit, aquí bajo lluvia, vamos a comprar un perro de salteo, aquí en el café, bajo lluvia, vamos a mostrar que se entiende, bajo lluvia, bajo lluvia, se van para hinocedes, si no se, bajo lluvia, bueno, aquí se encuentra el municipio de San Sebastián de Yalit, completamente bajo lluvia, dios amén, yo le poteo, vamos, 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 el mercado municipal, en Cotrambas, que bus viene de la Concordia, bus, Trae bastantes cadenas, parece, allá atrás Tenemos un nuevo regozo aquí Al punto Al punto ¿Qué hay aquí? ¿Sí? ¿Escuchamos la cama para ahí? ¿Somos de Aleña? ¿Sí? Bueno, entonces así podemos estar en la cocina de Aleña Bueno, aquí tenemos un negocio de rosquillas frente a la cocina Y ellos son rosquillas, cafecito, este es el cafecito, ¿no? ¿Cómo venden el café? Capuchino, americano Capuchino, americano Capuchino, americano Y americano Pues inicia a ver un buen café, ¿eh? Frente a la cotran de Yali No quiere salir la muchacha, pero aquí le estamos Promocionando su negocio Bueno, se lo damos a todos esos amigos yaleños Llevan aquí el muchacho A todos los amigos yaleños aquí a visitar el maio Al punto A ver por su café Café Capuchino Del mero bueno Del mero bueno Hay que recoger la basura, hermano Miren, hay un montón de basura que está corriendo ahí Viene el transporte centeno Vamos a incorporarlos aquí nuevamente Viene el clicar, ¿no? No me entiendo No me entiendo No me entiendo No me entiendo De tal, no No me entiendo Aquí también Aquí tenemos ¿Alimentos para comida? Alimentos para comida Alimentos para comida Para comida Tenemos el canela El chile No me la cosquillas y no te ganas, y se mostena. Bueno, saludamos a todos los amigos y aleños que están en el exterior, el Señor nos bendiga a todos y bendiciones en sus planes de trabajo. No anden reales, porque la gente aquí no necesita reales para trabajar. Bueno, mañana yo creo que vamos a ver cómo amanece el clima. Vamos a hacer lo posible de promitir de las fiatas. Hoy agradecemos a los patrocinadores como Zonacel, diseño y estilo de Manuel Ruiz, tortidora Guiso Ferreira, nuestro amigo Noel Morán, y al igual que otros patrocinadores que nos apoyan, siempre a través de Radio San Sebastián, en sintonía completa. Entonces, vamos a estar en sintonía completa. Entonces, los invitamos mañana. Si hace bueno el tiempo, vamos a transmitir el béisbol, vamos a ver de qué lugares vamos a estar transmitiendo. Nosotros miramos las condiciones climáticas que vamos a transmitir de tal lugar. Entonces, les informamos de qué lugar vamos a estar transmitiendo. Bueno, gracias a todos por la sintonía ahí a la página, y que el Señor nos los bendiga a todos. Aquí les enseñamos un nuevo negocio, un nuevo emprendimiento, y así estamos bajo lluvia en Yalí. Ahí ve el café, ven. El café va para Ginotella. Para Estelín no puede ir, porque en Estelín no compran el café. Va para Ginotella, para los patios de AESO. Puro caído. Ya comenzó la temporada. Puerto. ¡Sol! ¡Sol!